A ver, alguien me preguntó si es que pensaba incluso tomar alguna medida legal, incluso demandar a Becerril. Mi respuesta la digo ahora. Tú demandarías a un zorrino por hacer lo que hace el zorrino, por esparcir su pestilencia. El zorrino actúa como tal. Entonces, ahí está Becerril, en lo suyo. Luego, respecto a Becerril, creo que su trayectoria, que es más un prontuario que trayectoria, indica a qué atenerse. Ya lo hemos sacado en investigaciones. Ya hemos, en un par de investigaciones, el camarada Becerril, su pasado maoísta, lo de la conversación en Trinidad Morán, como quiso intervenir para lograr que se votara a favor de la elección de Gutiérrez Pebe, la misma persona que ha salido en nuestros audios, demostrando lo que valía su trabajo, haciendo que fraudulentamente ganara un candidato a costa de otra que lo merecía, para hacerle un favor a un tercero, y lograr un favor también para él. Y creo que lo voy a encontrar todavía en varias otras investigaciones. De tal manera que me tiene absolutamente sin cuidado la última estupidez que diga. Pero, de paso, pretender decir que yo, que sin inmodestia alguna, fui el primer periodista que investigó a Montesinos. El primero, en 1983. Que fue el que después lo investigó en la forma más constante y pertinaz. No en 1999, en 1990, 91 y en adelante, de que yo voy a terminar metamorfoseado en aquella persona por la que trabajé tanto para librar al Perú de su influencia, y que lo diga uno que sirve al partido, que fueron los sirvientes de Montesinos en el poder, que fueron sus subordinados, que lo obedecieron, que lo visitaron en la sala de zinc, que recibieron plata de él, que mintieron por orden suya, como mienten ahora, que eso de una u otra manera me va a ofender. Como te dije, demandas tú un sorrino, no es necesario, ¿no es cierto? Quizá la zoología ayude a entenderlo mejor. Gustavo, en estos casos que han quedado sobre la mesa, que han empezado a armarse en una especie de rompecabezas, pestilente, donde hemos empezado a ver cómo es que se mueve el esquema de la corrupción en el Perú, ¿hay alguna de las líneas de investigación de las que has estado ya trabajando que no se haya expuesto? O sea, ahí, digamos, hemos visto a empresarios, hemos visto a miembros del CNM y hemos visto a jueces. Hablamos probablemente de congresistas, pero llega más arriba, ¿quién está jalando los hilos aquí? Vamos a llegar, sobre la base de la evidencia, a tratar de ver si hay alguien que jala los hilos. Hasta este momento, lo que podemos ver con claridad es un aparato de corrupción, para utilizar la palabra de Netflix, un mecanismo que funciona y que lleva mucho tiempo funcionando. Es un mecanismo que incluso tiene sistemas de herencia de puestos. De herencia de puestos. Te doy un ejemplo. ¿Herencia de la corrupción? Herencia de puestos ligados con la corrupción. Es decir, existe... Es una organización básicamente corrupta, donde se supone que el dominio de ciertos cargos te garantiza, primero, el nivel de ingresos corruptos que puedes tener. La posibilidad de repartir favores y otras cosas de corrupción para poder tener grupos de poder dentro de una estructura más amplia. Es decir, tú eres un organismo extraño, dentro del gran organismo estatal, creces de él, lo parasitas, lo parasitas, vives de él, vives del daño que haces a los demás, eventualmente dejas tu cargo, pero antes de dejarlo buscas de poner a alguien que te responda, que te proteja. Es literalmente un cáncer lo que has escrito. Bueno, es que funciona de esa manera tu organización. El mecanismo funciona así. Y eventualmente, como te digo, tú vas heredando puestos. Si tú estabas en un determinado puesto, lo dejas para ir a otro mayor, busca que ahí quede alguien que sea de tu confianza, que a su turno se rodee de gente que tenga determinada confianza. Tú lo has visto, ilustrado, no tengo que decirte lo de yo, has escuchado al presidente de la Corte Superior de Callao hablando de la necesidad de tantos hombres de confianza, que hagan lo que él diga para tener la hegemonía, para esto, para el otro. ¿Ok? Y tú los has visto, además, a gente que no debería tener relación, porque está en instituciones que una regula a la otra, intercambiando favores, haciéndose todo tipo de acciones en común, violando la ley una y otra vez, actuando, en efecto, como un grupo parásito dentro de un organismo estatal. Hasta este momento, tenemos, si quieres, llámalo cáncer, llámalo con un cierto grado de metástasis, o llámalo un mecanismo. Un mecanismo que funciona dentro del órgano mayor. Hasta este momento hemos visto eso. Y hasta este momento, hemos visto que concierne a un determinado número de miembros del Poder Judicial, que es jueces superiores, jueces, jueces que trabajan para ellos. Hay el cargo contra un juez de la Corte Suprema, un vocal de la Corte Suprema, varios consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, varios industriales, gente de negocios, que coopera estrechamente con ellos y con quienes hay intercambios de favores. Yo creo que vamos a ver más de que ese horizonte se va a hanchar, de que van a entrar otros nombres nuevos. Y, naturalmente, dentro de eso, creo que vamos a ver niveles superiores de política que están vinculados con ellos. De hecho, me preguntas por congresistas, ya hemos visto a uno en acción, ya hemos visto a Becerril. Lo hemos visto actuando. Ya sabemos que se metió. Ya sabemos que está muy vinculado con el CNM. Ya sabemos que estaba muy interesado en eso. Pero vamos a ver más. Yo creo de que vamos a ver más. Y creo que eso va a ser en poco tiempo. ¿Vamos a escuchar más de Becerril? Yo me imagino que sí. Yo me imagino que tienes una imaginación certera en ese sentido. Ahora, ¿cómo la prensa puede empezar a protegerse de una posible invasión a su fuero de libertad en cuanto a protección de fuentes y en cuanto a libertad de trabajo frente a esta envalentonada empujada que han metido fuerzas que todavía ni siquiera entendemos de dónde vienen? Yo creo que sí entendemos de dónde vienen. Yo creo que entendemos muy bien de dónde vienen. Y no necesitamos hacer un gran esfuerzo intelectual para entender de dónde vienen. Yo te digo esto bastante claro. Ellos, obviamente, están en el Congreso eso que les ha dado un nivel de fuerza. Me sorprendió mucho la votación de ciertos grupos políticos que no estaban vinculados con el APRO o el fujimorismo a favor, entre otras cosas, de la situación que nos han hecho. Pero está de un lado eso. Del otro lado tú tienes la indignación ciudadana. Creo que no se han dado cuenta todavía del nivel de indignación que hay en la ciudadanía. Creo que no se han dado cuenta de cómo esa indignación puede eventualmente convertirse en movilizaciones. Ya hoy empezó. Bueno, empezó. Tú lo has dicho. Luego, los periodistas y sobre todo los periodistas que creemos que nuestro trabajo no es un trabajo, es una misión nosotros defenderemos absolutamente con todo. Te interrumpo 30 segundos, Gustavo. Acaba de publicarse un tuit del Poder Judicial en este momento. El juez supremo César Inostroza Pariachi es retirado de la presidencia de la segunda sala penal transitoria. La resolución será publicada mañana en las normas legales del diario El Peruano. O sea que cayó la primera cabeza. Repito, el juez supremo César Inostroza infame ya en estos días por la cantidad de barrabasadas con las que ha negociado, cayó. Mañana se publica en El Peruano. Es una primera justa víctima de esta investigación. Te interrumpí, discúlpame. Me estabas hablando de la importancia de poner de acuerdo a la ciudadanía que ya se puso de acuerdo que hoy día estaba en la Plaza San Martín. Pero acá creo que vamos a estar de acuerdo. Yo creo que ni siquiera ha empezado un porcentaje pequeño de movilización de lo que es el sentimiento de indignación generalizada que existe. Y del otro lado, por supuesto, está el periodismo. Está muy claro de que ha habido y hay una serie de intentos de atropellar a la libertad de prensa, atropellar a la libertad de expresión, atropellar al periodismo de investigación específicamente. Y lo que yo puedo decir es que hay un nivel de resistencia individual en primer lugar. Jamás, bajo ninguna circunstancia, no importa lo que pase, ni yo, ni nadie que trabaja en niveles reporteros, va a traicionar la confidencialidad de las fuentes ni las va a revelar. Eso no va a suceder jamás. Yo espero de que sea exactamente lo mismo con todos los otros periodistas, con todas las otras publicaciones. Y yo estoy seguro de que si esto sigue, la solidaridad internacional y la forma en que se van a poner los ojos del mundo sobre la lucha por defender la democracia en el Perú va a tener un efecto grande. Ya ha habido muestras de preocupación internacionales por lo que está pasando, pero esto no es ni una sombra de lo que puede acontecer después. Si quieren empezar a jugar a dictadores, vamos a responder con la fuerza que da la conciencia de resistir por la democracia y por la libertad. Eso lo vamos a hacer y eso no va a cambiar. Yo espero lo central de nuestro trabajo, lo absolutamente esencial es darle a la gente, a la ciudadanía la verdad de los hechos, la verdad de los hechos que importan para su vida y su destino. Y con eso vamos a continuar haciendo. No quisiera que esto suene ni a proclama ni a nada, sino a algo dicho con toda tranquilidad y con toda frialdad. nos ha pedido el Congreso en lo que y cito acá Roxana Cueva es hasta una falta de respeto a lo que es el periodismo. Que vayamos a traicionar la confianza y la confidencialidad de nuestras fuentes el Congreso se ensucia a sí mismo al pedirlo y se ensucia a sí mismo al llevar antes que nada a los investigadores antes siquiera de haber procedido con su propia investigación si es que pueden hacerla. No va a suceder. Si eventualmente ellos tienen el derecho a llevarnos ellos tienen no el derecho perdón me corrijo tienen la potestad del poder de convocarnos a la fuerza. Si lo hacen eventualmente aún menos obtendrán ninguna colaboración lo único que sí me escucharán y me escucharán decirle varias cosas. Ya me han escuchado antes en alguna otra ocasión en la que algún Congreso anterior alguna comisión fiscalizadora en la que está algún congresista que le gusta ladrar ya me trataron de hacer llegar por mi intimidación y no les gustó nada lo que escucharon. Tanto así que terminaron la cosa muy rápidamente como el fiscal ayer. Entonces estamos preparados estamos listos y todo esto y en medio de todo esto si me permites solamente decir no, 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 quiero decir por eso tampoco se debe regresar. Ya, ok. Te lo pido por favor hacemos un corte y regresamos con Gustavo Borritti no se muevan. Vamos a regresar a conversar con Gustavo Borritti pero antes vamos a recalcar nuevamente una buena noticia que es que el juez supremo César Inostrosa Pariachi que falló según Nabokov en más de una oportunidad es retirado de la presidencia de la segunda sala penal transitoria la resolución se publica mañana en el Perono y repetimos cayó la primera cabeza por estos audios que primero publica IDL de manera gruesa durante el fin de semana luego se suma Panorama con Roxana Cueva y la periodista Carla Musqui que hizo la investigación y ahora Beto Ortiz ha sacado otro audio y espero que salgan todos los audios que salgan en todos los medios y que ni siquiera que nos sienten a todos los periodistas del Perú y a que nos sienten ahí pero bueno te interrumpí con la pausa y me ibas a hablar un poco de la unión que la prensa está mostrando frente a este ataque invasivo ¿no? Sí normalmente los periodistas competimos entre nosotros tenemos grandes diferencias es un gremio difícil de estilo y como debe ser como debe ser tiene también muchas imperfecciones de lo que no debe ser pero hay ciertas cosas en las que se produce una inmediata coalición de intereses como tú dices ha habido ahora una notable cohesión en esto desde cuando no se ve algo así desde los últimos tiempos del gobierno militar de Morales Bermúdez ¿me hablabas de Sileri? Sí cuando Enrique Sileri y varios otros periodistas hicieron huelgas de hambre para mantener en buscar el respeto a la libertad de prensa entonces esto pues 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 es así y me alegro que sea pero la otra cosa que sí te quiero decir de que me impresiona es la vehemencia la intensidad de la reacción del público lo lo estoy viendo lo estamos viendo en los numerosos comentarios que recibimos en IDL Reporteros y en las redes sociales los cuales en verdad agradecemos mucho este que han crecido exponencialmente pero no solamente han crecido en cantidad el nivel de 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 emoción el nivel de indignación que existe no lo he visto en otras investigaciones mira hemos estado manejando lo de Lavallato entonces este alguien me estuvo diciendo han hecho una buena transición de Lavallato a Lavajuez pero no no hay comparación en torno a la indignación que producía Lavallato que es un poco más teórico intelectual está un poco más lejos que la que produce Lavajuez yo porque la gente siente directamente la agresión yo abondo lo que tú dices en dos niveles el primero es que con personas que me cruzan en la calle están realmente enfurricidos porque pues han visto cómo se maneja la justicia de su país con la que sus impuestos supuesto pues no y la república tambaleando literalmente frente a una banda de parásitos y por otro lado yo en la experiencia que tengo que es mucho más corta que la que tienes tú en prensa nunca he visto salas reacciones así indignadas yo creo que cuando han entrado hoy de él y cuando posteriormente los han citado a ti y a Rosana yo he visto reacciones listas para ir al congreso literalmente y más de una y creo que yo tampoco había visto eso hace muchísimo tiempo y creo que es eso el comienzo eventualmente cuando esa indignación pueda traducirse en cuestiones periodísticamente viables yo sugeriría que empiecen a investigar más a fondo la trayectoria de los congresistas sus negocios sus ingresos sus empresas lo que hacen su record etcétera y que se vaya más para atrás y si se dividen bien el trabajo van a encontrar una cantidad muy notable de sorpresas ¿soy seguro que quienes hacen periodismo de investigación lo harán y quienes hacemos periodismo de conversación hay que vilar todo periodismo es investigación todo periodista que no investiga realmente no es periodista lo único que llamamos periodismo de investigación es esa cosa que requiere más tiempo más profundidad más concentración pero al final lo que hacemos todos es investigar bueno yo te agradezco mucho por esas palabras y cuentas estoy seguro con no solo conmigo sino con todo el equipo de este canal con todo el equipo no solo de periodistas sino de camarógrafos de gente de prensa que todos se han mostrado indignados y con toda la ciudadanía y vamos a seguir viendo quien es la siguiente cabeza en cada y acaba de rodar una así que esperaremos a la siguiente gracias Miguel gracias